Con respecto a nuevos indicios de irregularidades en el proceso de adquisición de tres equipos de perforación para YPFB, el senador Óscar Ortiz indicó que habría un claro sobreprecio en la compra, ya que primero la estatal petrolífera habría cobrado 117 millones de dólares por los taladros y seis meses después subió el valor a 178 millones. Hemos logrado confirmar un nuevo indicio muy serio, muy grave de irregularidades en el proceso de adquisición de tres taladros de perforación para YPFB, porque no hay forma de justificar, en mi opinión, que en solo seis meses los mismos equipos, no son otros equipos, los mismos equipos la hayan incrementado de 117 millones de dólares de precios de referencia a 178 millones de dólares. Creemos que esto nuevamente ratifica la necesidad de que este tema de una vez por todas sea asumida por la Contraloría General del Estado y por la Fiscalía General del Estado. El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos pidió este miércoles al presidente de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá, que le haga llegar el descargo de que las observaciones al proceso de compra de los tres taladros ya fueron remitidas al Ministerio Público y a la Contraloría. Parlamentarios de oficialismo piden se realice una rigurosa investigación. Hay un informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Hizo conocer el doctor Novillo donde manifestaba que en la compra de tres taladros por parte de YPFB existían algunas faltas que se hubieran hecho durante el proceso de la compra de estos equipos. Inmediatamente remitió este informe al directorio de YPFB y además el directorio de YPFB en conferencia hizo conocer que esto iba a ser traspasado hacia la Contraloría para que se pueda hacer la investigación. Por lo tanto nosotros esperaremos que la Contraloría pueda manifestar este caso, pero siempre en la línea que marca el presidente Evo. Cero tolerancia a la corrupción, este gobierno es transparente, nosotros no encubrimos a nadie. Edmundo Novillo dijo que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos realizará el seguimiento permanente para ver el tratamiento que tiene el informe en las instancias que corresponde para verificar si habrían hechos de corrupción en esta compra.